La madrugada de este miércoles 25 de noviembre, fuentes cercanas a la familia del ex comunicador Julio Rank confirmaron su fallecimiento, aunque se desconoce la causa exacta de la muerte. Rank se había desempeñado en el cargo de secretario de comunicaciones en la presidencia de Elías Antonio Saca en los años 2004-2009. Rank fue capturado y enviado a prisión en 2016 y condenado en 2019 a cinco años de cárcel por el delito de lavado de dinero. En junio de este 2020, Rank fue beneficiado con su libertad condicional a raíz de una habeas corpus que los abogados interpusieron a su favor apelando a sus problemas de salud. El ex comunicador había logrado una reducción de su condena gracias a un acuerdo con la Fiscalía General de la República tras haber confesado su participación en una red que desvió de fondos públicos un monto de 301 millones de dólares, periodo en el que desempeñó su cargo en el gobierno de Tony Saca. Cumpliría su pena en octubre de 2021. Julio Rank, anteriormente a su cargo en el gobierno, había sido presentador de noticias en un canal de televisión y antes de obtener su libertad, presentaba un cuadro complicado de salud por enfermedades crónicas. De momento se encontraba en su casa de habitación, portaba brazalete y solo podía circular al interior del país para que éste recibiera su tratamiento médico y de rehabilitación física por sus padecimientos. Informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas.